Preguntas y respuestas del año 54, 3 de enero Párrafo 82 Preguntas y respuestas del año 54, 3 del 01 del 54 Parte 1 Párrafo 82 Preguntas y respuestas, mejor con la fecha, 54, 01, 03, M 54, 01, 03, M 3 de enero Preguntas y respuestas 1 Párrafo 82 Escuche esto, yo pudiera decir algo en estos momentos, que lo sacudiría Escuche, fíjense como Babilonia sucedió, dice Babilonia Cuando la presión fue puesta sobre los verdaderos adoradores Recuerden, era solamente un pequeño puñado De verdaderos adoradores que salieron En cautividad a Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego Daniel y Daniel Cuando Dios los sacó para que realmente mostraran sus colores Lo que ellos eran Ellos fueron forzados a adorar un ídolo ¿Verdad? Idolatría Fueron forzados a adorar a un ídolo Y tenían que inclinarse ante el ídolo Y si no lo hacían, los perseguían O ¿Qué cuadro se pudiera sacar de Daniel y de Apocalipsis? Y demostrar por la escritura que la iglesia se aproxima Al mismo tipo de persecución Antes de que sea raptada Bueno, la gente dice Hermano, va a venir una apretura Pero ¿de dónde piensan que va a venir de los políticos? ¿Piensan que va a venir de la iglesia romana? ¿Viene? La iglesia romana no te va a obligar No te va a obligar que adores al hermano Branca Ni los denominacionales Es de la gente del mensaje Es Babilonia en el mensaje Mira Antes del rapto Esa fue la manera Como la iglesia gentil entró Y esa es la manera Como la iglesia gentil va a ser sacada Entonces el profeta interpreta ¿Qué significa Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sí? La iglesia y su mensajero ¿Cómo entró? La iglesia gentil Significa la iglesia gentil Porque estaban en Babilonia Eran judíos Pero al estar en Babilonia Significa la iglesia gentil En tipo Ahora dice esto Mira Así como entró así sale Fíjense Como Daniel miró la imagen Bien, recuerden Dice Esto es para la iglesia aquí Yo creo que la imagen que el rey Nabucodonosor hizo Era la de Daniel Un hombre santo Si usted se fija El rey Nabucodonosor Ya le había llamado a Daniel Belsasar Profeta dice Esta es una profecía ¿Y de quién era la imagen que Nabucodonosor obligaba a que lo adore? Era la imagen de Daniel El profeta verdadero de la hora Por eso te das cuenta Que es casualidad Cuando te buscan forzarte Presionarte A que te doblegues al profeta Así te he escrito Eso es tremendo Eso es cosa bien seria Porque Sin darse cuenta Toman un tipo Un tipo El de El de Nabucodonosor ¿Cuál fue el que lo obligó? Nabucodonosor En esta hora A doblegarse al mensajero Al profeta Que se doblegan al mensajero Que lo adoren al mensajero Si Cuando el hizo la imagen Dice Ninguno de ellos Después que Daniel fue echado al pozo de los leones Y luego declaró Nadie sirva a más dioses Más que al dios de Daniel Probablemente era la imagen de un hombre santo Una gran escultura Todos tenían que inclinarse a ella Mira dice Ahora si Pero la iglesia ¿Quién era? Sadrán, Mesaya, Abednego Daniel siendo el líder Como Cristo es el líder de la iglesia Daniel El mensajero El profeta El líder De esa edad ¿Si? ¿Quién era la iglesia? Y ellos tenían que inclinarse Delante de esta imagen Y adorarla ¿Cuál era la imagen? De Daniel El profeta El profeta Esa apretura es antes del rapto ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a volver más fuerte? Te van a presionar Que reverencias Que te inclines Que solamente De que eres bajo el profeta Que no estudies Que no leas Play, play, pom, play, pom, play, pom, play Te van a presionar más fuerte Porque está aquí profetizado Pero nada sucede Por casualidad Ahora Ahora dice Tenían que inclinarse Delante de esta imagen Y adorarla Si ustedes se fijan Aquellos días Dicen Daniel estaba silencioso Espero que usted lo haya captado Daniel estaba silencioso Ellos tenían que hacer Sus propias decisiones Si a Daniel No aparecía en la escena En esa hora Si está fuera de escena Pero ellos Tienen que hacer Sus propias decisiones En la terminación De la dispensación gentil Va a haber una imagen Otra vez profetiza En la terminación De la dispensación gentil Va a haber una imagen Y todos van a tener Que inclinarse Ante esta imagen Y adorarla Pero aunque sea Más santa que nunca Esa imagen Usted no debe Adorar una imagen Esa no es la imagen Del Papa Ni de un presbítero No Que santo va a ser el Papa Pero bueno Porque profeta ya se interpreta Es la imagen de Daniel El hombre santo Del día Ahora fíjense Oh señor Y al fin Daniel Entra a la escena Otra vez Con maravilloso Esa noche Antes de que esta gran fiesta De las concubinas Y demás apareció una mano Escribiendo en la pared Menemene Esaquilo Parcín En toda la pared Y la interpretación Nadie podía darla Fue escrita en lenguas desconocidas Nadie podía interpretarla Fueron Trajeron a los mejores eruditos Y ellos dijeron No sabemos Fueron y trajeron A todos los adivinos A astrólogos No sabemos No sabemos nada de eso Nunca hemos visto tal lenguaje Nunca hemos escuchado tal cosa En nuestra vida Pero había un hombre Dios tenía su hombre ahí Estaba Daniel Dijeron Traedmelo Porque el Espíritu de Dios Vive en él Así que Daniel fue Y empezó a leer Y a interpretar Este lenguaje en la pared Él dijo ¿Cuál era la interpretación? Él nos dijo Oh bendito seas tú Oh rey Vive para siempre Sino que la interpretación fue Ha sido pesado en la balanza Y ha sido hallado falto Y esto lo dijo Con un crudo Y tosco Y claro rechazamiento Y fíjense Es la misma cosa Escucha esto Es sobrenatural Dio principio Al reino gentil Así Eso sobrenatural Está sacando a los gentiles El reino fue introducido Por lo sobrenatural Y está saliendo Por lo sobrenatural Los muros de Jerusalén Serán hallados Los gentiles Serán hasta la dispensación Gentil Que sea terminada Entonces Dios vuelve Al judío Entonces esta escena ¿Sí? Pues el profeta dice Para que luego ¿Sí? Ocurra el rapto Luego que el evangelio Regrese a los judíos Tiene que estar esta escena Primero La iglesia Tiene que hacer Su propia elección Y la astucia del diablo Es que si te hubieran obligado A adorar a Davo Cudonosor Nada Porque toditos los demás judíos No protestaron Se inclinaron Toditos los demás judíos Solo hubo unos cuatro rebeldes Nomás Tres rebeldes ¿Ah? Pero ¿Por qué se salvaron? La sabiduría que tenían Era lo más sabio de todos Por eso el poder Está en la sabiduría Porque según el razonamiento Está bien hermano ¿Qué quieres ahí? Nada más Escuchando al profeta Mirando al profeta Y no haciendo nada Está bien ¿Cómo va a estar mal? Espere, espere El profeta no viene Para tenerme atado De manos y pies El profeta viene Para no solo hacer Un oidor y un hacedor El profeta viene Para enseñarme A que Mira cuando Gedeón oyó al profeta ¿Dónde terminó? En acción Un soldado Liderado por Dios ¿Sí? La gente que oyó Al profeta ¿Dónde terminó? Con el Mesías Y el Mesías Los colocó en Hechos 2 Como soldados de la fe Es un proceso Es un plan Ya señalado en la Biblia Entonces Cualquier espíritu Va a venir Y te va a citar escrituras Pero vigila bien Si esas escrituras ¿Sí? Han sido enfocadas Por el mensajero De esa manera Piénselo Porque uno rápidamente Para defenderse Y justificarse Busca escrituras ¿No? Pero no Pues escrituras Ya han sido En el mensaje Interpretadas ¿Qué significan? ¿Qué significa Daniel? El profeta ¿Sí? Que tipificó La escena final Porque así fue el inicio Así se era el fin Que tipificó La escena final Del rapto ¿Sí? ¿Quién era el líder De estos personajes? Daniel ¿Quién era ellos? La iglesia Que debería ser probada De que se trataba La prueba La presión Que vendrá Antes del rapto La apertura De doblegarse Ante el profeta Ante el mensajero Para adorarlo ¿Sí? Entonces Te das cuenta Que eso va a estar Roma Tú te das cuenta ¿Quién va a hacer eso? Roma va a obligar Que la gente Se postre al mensajero ¿La denominación Va a obligar Que el creyente Se postre al mensajero? No Pero es en el mismo mensaje Es tremendo Es en el mismo mensaje Ahora Y eso no es una historia El profeta dice Así tiene que terminar Porque eso es una profecía Pero dice No, no, espera, espera El mensajero No vino para Tomar el lugar de Cristo Para enseñarme Cómo ser un verdadero adorador Al Señor Jesucristo Ahora eso está ahí Cada escritura está ahí Toda la palabra de Dios Todos los tiempos están ahí Entonces la gente Ya voluntariamente Busca escrituras Para irse contra las demás Pero Cuando tú te vas Tomas una escritura Esa no va contra las demás Esa está enlazada Con todas las demás Si Y tú dices que el cristiano Es Daniel Entonces ¿Dónde está el profeta de Daniel? Porque el cristiano Es sacado de Babilonia Por una voz Por un profeta Pero Dios coloca ahí el cuadro Aquí está la iglesia Y aquí está su mensajero Aquí está su líder Y lo tremendo Y lo tremendo es Que así empezó Así terminará Por eso hermanos Trabajar con la palabra de Dios Lo mejor que puedes hacer Porque un día Te van a presionar Y si no conoces la escritura Terminará cediendo Lo que no tiene nada que ver Con la Biblia Ahí está Pues la gente dice No Pareciera Yo tengo O sea lo mismo Por ejemplo Cada uno toma sus doctrinas Y lo interpreta Pero si uno le dice ¿En qué mensaje El profeta enseñó Que la novia Que se venga al rato La escritura para ellos Es la de Daniel La escritura para ellos Es la de Elías El profeta dice Elías tipifica Al mensajero Hasta el monte Carmelo Del monte Carmelo Para acá Tipifica a Jesucristo Tienen que saber Hasta donde van los tipos No es del monte Carmelo Monte Oreb No Monte Oreb Ahí donde sucedió el reto El profeta de Baal Entonces uno tiene que mirar Porque te propone Y si tú no conoces Termina sacudiendo Y si tu mente es sacudida Ya Aparte el profeta mismo Daniel dice No No es parte mía Es el Dios del cielo Le dice Le da todo lo que tengo De Abucunosor Pero sin embargo De Abucunosor Dice Lo hace como Dios De él se sabe Es como el profeta Dice No me lo hagan a mí Es mi otro hijo Pero es de Abucunosor Que quiere colocarlo En vez de Dios En vez de Dios La idea no viene de Dios Viene de Abucunosor Del rey de Babilonia Por eso cuando tú miras Es Herodes en el mensaje Es Herodías en el mensaje Babilonia en el mensaje El cananeo en el mensaje El heredero de Satanás Ahí Por eso Todo se cumple en el mensaje Ahora Ahora en el mensaje La denominación Quedó fuera Exactamente No puede bendecir Lo que un profeta Ya condenado Profeta ya Denominación Simplemente Todos los ismos Ahora están en el mensaje Exacto La denominación Simplemente ha decidido No dar importancia A la escritura Cualquier Ni siquiera el bautismo Lo examina ¿Qué puedes hacer? Entonces ellos quedaron Fuera de la escritura Fuera de la palabra de Dios Hace tiempo Hace años Pero ahora el ataque Viene a los que tienen La palabra de Dios La batalla es en el cielo Es en la palabra de Dios Entonces eso va a salir De todo lado Tiene que estar No puedes evitarlo Tiene que cumplirse Entonces tiene que haber gente Buscando dislocar la escritura ¿Si? Pero tú tienes que vigilar Si yo tomo una escritura Si Yo puedo decir Hermano es que yo soy Daniel Pero ten cuidado Porque eso te convierte En un personificador Del profeta Dios dice Yo estoy tipificado En Sadrach Me saca y Abednego Ahí si Ahí si Entonces significa que Si está tipificado ahí Significa que a mí No me van a doblegar Hacia el profeta Ahora No era que ellos No maban al profeta Ellos amaban a Daniel Pero sabían A Daniel no se merece Nuestra adoración Ese no es su lugar La gente sabe Y valora Y aprecia Pero él Él no se merece Nuestra adoración Por si acaso Él no es su lugar Eso Él colocó eso Él colocó eso ¿Sabes que el hermano Era acá colocó? Mateo 24 24 Y él dijo Que significaría Que la gente Buscaría hacer creer Que él es Jesucristo Él predicó eso Mira Él predicó eso En la edad de la odisea El párrafo 38 Libro Juan Estoy de leire con el celular ¿Qué es el calor Con el arroz 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 ¿No puede Te voy a dar 28 38 38 Considera eso también Este profeta mensajero De la odisea Será en su naturaleza Y en sus modos como fueron Elías y Juan El pueblo del día De este profeta mensajero Será igual a la gente de los días de Acab Y también de Juan Elías como el mensajero Nunca como el creyente hermano Ahora es Siendo los corazones de los hijos Solamente los que serán convertidos Entonces serán solamente los hijos Que le escucharán En los días de Acab hubo solamente 7000 israelitas De simiente verdadera En los días de Juan también hubo muy pocos En ambas edades El pueblo en general estaba en fornicación De idolatría Ahora mira Quiero que vean de que se trata Esa idolatría Quiero hacer una comparación Más entre el profeta mensajero De la odisea Y Juan el profeta Mensajero Que anunció la primera venida De Jesús La gente en el tiempo de Juan Lo confundió a Juan Con el Mesías Dijeron ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo? Este es el testimonio de Juan Dice en San Juan 1 Cuando los judíos enviaron de Jerusalén Sacerdotes y levitas Para que le preguntasen ¿Tú quién eres? Él confesó Y no negó Sino que confesó Dijo Yo no soy el Cristo Dice en San Juan 1 19 y 20 Ahora dice Este profeta mensajero Del último día Tendrá tal grado de poder Ante el Señor Que habrán Aquellos Que le confundirán Con el Señor Jesús ¿Cierto? Así como Nabucodonosor Daniel Lo puso Belsasar Porque Belsasar Era el Dios de Babilonia Habrá Y mira dice Y luego la profecía salta ahí Habrá un espíritu en el mundo O sea un demonio Un diablo En el tiempo del fin Engañará Muchos Y hará que crean esto ¿Por qué? Dice Que cumple eso Se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Y harán señales Grandes Y prodigios De tal manera que engañarán Si fuera posible Aún a los escogidos ¿De qué está hablando? Harán que crean ¿Qué? Que el mensajero es Jesucristo Ese es San Mateo 24 Ese es el engaño Ese es San Mateo 24 Y él habla de eso De él ¿Sabe que está hablando? De él Dice El diablo me usará En otras palabras Para decirle a la gente Que yo soy Jesucristo Y eso es Para cumplir San Mateo 24 24 Se engañarán Si fuera posible A los mismos escogidos ¿Y cuáles son los escogidos? Del mensaje Por eso dice Harán muchos Que crean eso Sobrantarán falsos cristos Falsos profetas Que harán señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible A los escogidos Ya lo he dicho antes Así que si os digieren Mirad está en el desierto No salgáis Mirad está en los aposentos No lo creáis Mateo 24 Del 24 al 26 Entonces dice Dice eso Pero no le crea usted Porque él Este mensajero No es Jesucristo Él no es El hijo de Dios ¿Qué es él entonces? Él es uno de los hermanos Un profeta Es un mensajero Es un siervo de Dios Y él no necesita Ningún honor más grande Del que recibió Juan Cuando fue la voz que clamó Yo no soy Pero él viene después de mí Amén, amén O sea Eso tiene que estar en escena Buscando sutilmente ¿No? Enfocar ¿Por qué no te enfocan En Jesucristo? Porque son gente convencida Que el hermano Abraham Es Jesucristo Si saben que después de Que el hermano Abraham Viene Jesucristo Después de Juan el Bautista Venía Jesucristo Entonces ¿Por qué no te enfocan Hacia Jesucristo? Por este espíritu Que está en el mundo En el fin Que harán que la gente piense Que el mensajero Es Jesucristo Como pensaban algunos Que Juan era el Cristo Tal como fue en su primera venida Será en su segunda venida ¿Sí? Pero usted Que es cristiano No va a creer eso Por eso se requiere Un trabajo Fuerte Y sincero Con la palabra de Dios Así como a los jóvenes hebreos La sabiduría que estaba en Daniel Estaba en ellos Por eso es que Al obligarlo a adorar a Daniel No se dejaron Por el entendimiento que tenían Cuán mala es la idolatría Aleluya Gloria a Dios Si no conoces Si no conoces ¿Cuál es el mensaje donde hablan? La verdad El mensaje de la iglesia El mensaje de la iglesia Fierta que El mensaje de la iglesia Fierta que fue el enemigo 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 No a cualquiera No a cualquiera No a cualquiera Es a los Ahí está el tipo Mira ¿Quién encabezó La crucifixión de Cristo? El apóstol A la escuda A ese mismo hombre Que lo encuentras organizando Todas las reuniones Atendiendo Contratando Que falta Sí Ahí esto Después lo entregas Organizando un ejército vamos a matarlo al que no está sirviendo ¿qué le pasó a ese hombre? tiene que estar endemoniado el que organizaba los dos hombres que la iglesia les tiene más confianza el pastor y el tesorero y con ese hombre eran 13 pero solamente debían haber 12 y ese 12 era el 1 del siglo Aries y después debían haber un siglo Aries gemelos vamos, juda nació bajo una piedra y el otro la nació bajo esa misma piedra gemelos gemelos ahí, Abel están ahí ya mira el paralelo uno dice fue a la cruz el otro también fue a su cruz también en un madero se acogió un árbol psicómora y ahí se colgó no, solo 3 el ejército decía maldito ese era lo que me decía colgado en un madero el uno se hizo maldito y el otro por salvar al otro se hizo maldito la escritura ahí estaba se colgó vino el espíritu santo también vino el espíritu anticristo hasta el final el cuero y la paloma por eso hay que saber la cosa hasta acá por afuera no entonces te das cuenta que la predicación errada jamás buscará distraerte más bien te dirá la guerra no está acá la guerra está en Ucrania y hasta la guerra en el arca no, esa guerra de juguetes la de Ucrania es jugando entreteniendo gente la verdadera batalla está en Apocalipsis 12 Apocalipsis 19 es la misma si el carnal lo ve allá en Ucrania pero el espiritual tremendo con Jesús eran 12 pero él 13 se metió allí y fue eso cuando escogió a los discípulos tú, tú, Esteban, tú, tú digamos, Pedro, tú, Juan a ver tú jugas para que se cumpla la escritura ve también dicen que, mira, Judas entró en el ministerio era verdadero porque después cuando entró dice la persona a ese ministerio ¿cómo debería haberlo desenvuelto Judas? ¿cómo lo hizo Pablo? era un gran ministerio piensa o sea, no es que Jesús le dio algo que no servía le dio un ministerio verdadero porque al final tuvo que reemplazar a ese ministerio no dijo ya que se desaparezca, ¿no? a Pablo Pablo Pablo, si usted tiene ese ministerio sí tendrá ser igual al que se hizo que dar mal, hermano era un ministerio alto para Judas son palabras, hermano con el mismo calibre no se queda gloria a Dios hay que trabajar mal sí, hermano hay que trabajar mal son las palabras de Dios le digo, hermano no se queda mal bueno yo